Fecha, agosto 11 del 2012 Estamos con Marisolina Marisolina ¿Qué vamos hoy a buscar en Marisol? Bueno, pues como una vez le contó a un Carlos pues para mí no es tonto pero es algo mortificante en mí y es que no, siento que no soy bonita creo que soy fea y pues desde pequeña pues me han pasado cosas con mi familia, con mis tíos siempre dicen que soy negrita, que soy gorda que soy fea pero pues nunca pues pensé que eso no no me va a causar ningún daño en mí hay momentos en los que yo me siento como pues deprimida, triste pues siento que algo no funciona y cuando alguien me dice que estás linda pues a mí eso me da rabia pues me da rabia siento que no me están diciendo la verdad o que pues me siento engañada y eso solo lo hago pasado por tiempo y otros tiempos yo decía en algún tiempo yo decía no esto es una hoja no le puedo poner por las cosas a esto lo importante es lo que yo soy pero no pues para mí siempre ha sido complejo porque cuando mis compañeritas se arreglan así siempre las veo bonitas y no yo siempre soy acomplejada pues nunca me veo así con mucha belleza y sé que soy buena persona pero no a mí no me llena y entonces lo que más me parece triste es que a estas a mis 22 años no he podido tener una relación estable o decir no porque cada vez que una persona se me acerca pues no me dicen no me funciona porque no le he creído no sé qué nos pasa y me está pasando últimamente que no puedo dormir muy bien sueño constantemente con con que yo me esté mirando en un espejo y veo mucha gente atrás y me están gritando cosas y yo estoy mirando en el espejo y me veo horrible entonces a raíz de esos sueños que es muy constante entonces ya me da pereza fijarme en el espejo me gusta mirarme y me veo horrible me veo horrible entonces hace poco en una clase con una profesora pues ella nos hizo como una terapia a cada uno de los estudiantes es decir dice que uno pues antes de tener a alguien no se va a ser pasada tiene uno que pues como que liberarse o que cosa para no involucrarse dice que la psicología no se puede involucrar con el paciente pues entonces yo le contesto a esta profesora me sentí me señaló y me sentía atacando y yo que eso era muy grave y que eso era como una enfermedad y que entonces tenía que solucionarlo porque si en algún momento un paciente me llega una niña cualquier persona me llega a decir que no se siente bien que se siente fea entonces yo no voy a estar ahí cuestionándome con qué cara no va a decir esa persona que se quiera o en fin entonces para mí eso ya se volvió mortificante y cada vez ya que me miro al espejo pues me voy a llorar o prefiero me olvidar no sé con esto no me gusta hablarlo casi con nadie porque para mí es como si alguien pensara que es una bobada o que tal vez cuando estás loca pero pero no, la bobada no es loca sí decidí hablarlo con una persona que tuviera confianza y se lo conté a Don Carlos a mí no es fácil decir esto pues no tampoco es fácil decir eso de la gente pero es así no me gusta mirar y lloro con frecuencia pero sola no me gusta que nadie lloro sola con frecuencia pero entre la gente sí soy muy fuerte pues a veces trato de no hacer pues a veces me entonces como cuando recuerdo sí porque me recuerda por ejemplo cuando digo me estoy mirando al espejo cuando hablo de que sueñas o cuando decían Carlos era una cosa que es difícil para mí y esa está bonita ¿cierto? me parece que no tiene gusto yo me diría que hay que conseguir unas gafas que vamos a hacer es que para el gusto no hay disgustos gafas sí que está miope sí y para la bobada no hay pomada ni pastillas y menos entrecid pero sí pues de mi opinión pues casi no hablo pues sí hablo como persona de confianza por ejemplo en la universidad en un salón soy muy callada ¿ya le he quedado? sí ya el profesor un profesor pues me preguntó no sé por qué casi nunca participo en clase y yo pues siempre como decía Carlos yo siempre soy con una sonrisa eso es lo que puedo mostrar entonces le decía no pues yo no hablo pero sí le pongo un cuidado pero me decía no tienes que participar tienes que hablar pues no sé para mí es difícil a veces eso me hace sentir como pues como si fuera la de menos o como cuando alguien me acusa hay algún problema siempre soy callada no soy de las que pongo problemas o también me enfrento pero yo a veces pienso que yo también me está mal porque pues nunca no voy a tratar mal a nadie pero si no tienen derecho a formarse porque no pero cuando eso pasa no soy capaz yo siento como que esa persona está yo soy como la más chiquita y su cuerpo la va a olvidar a veces pienso que puede ser la encia o no sé tristezas no sé miedos soy mi miedosa mucho creo que a lo único que no es que pienso de que no lo tengo puedo ver es el demóstico que en cualquier momento puede llegar tengo miedo en un accidente de resto en sentir como es la muerte no pero soy mi miedosa generalmente le tiene miedo el pánico a una escasez de hombres aunque se acaben los hombres le tiene pánico pánico a las suegras no ah entonces hay cosas que no le tienen miedo oiga sí pues por lo menos si soy muy miedosa en el sentido de por ejemplo en las noches no puedo ver pelo que les de terror se lo juro me suelen cosas o no claro y que la verdad es si usted televisara parada yo me digo ¿quién me está llamando? voy a referir también ¿qué oigo? voy a empezar consulta si estoy entendiendo si listo si si hijo listo 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 bueno hijo bueno con las rapes chao chao bueno entonces soy muy miedosa y en lo que sí pienso mucho que tengo mucho miedo es quedarme sola miedo a quedarme sola aquí hay dos opciones o le quitamos el miedo o le conseguimos compañía que quiere a las dos cosas no se puede a las dos cosas y tratamos de cuidar dos listo hay material ya para rato ¿qué paisaje te gusta? montañas una playa con mar y sol no sé un estadio lleno de muchachos no 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 sé claro que me han quedado la playa la playa la playa listo coveñas como pelín eso se recuesta con los pies y esta le recuesta más mira si quiere armada esa es multifunción es armada tiene dos servicios parecido parecido casi se lo muestro casi casi bueno corrija no está bien de hecho tengo calor las camaritas huecos han mejorado esta es la resolución mínima que la máxima del archivo ya queda muy grande pero no es buen enfoque no es buena profundidad de campo enfoca a los cercanos enfoca a los del estro y se puede dar la cantidad de los que no se ve todo yo puedo enfocar hacia allá mira mira estás tú y ahí enfoco y miro allá al jarrón y lo enfoca y sigue el rostro yo le puedo decir que siga tu rostro y lo sigue un ejemplo pues aquí porque aquí tiene la opción de silencio controles y yo le digo que siga mi cara entonces se concentra en la cara y la enfoca si la ves ahí busca la cara y si ella se mueve la sigue en el pies ahí toma el padre y si ella se mueve pues de la cual yo muevo la cámara un poquito y muevo la cámara él analiza la imagen en que lo antico tiene que ir a buscarla pasa un cierto tiempo y como en todas las demostraciones cuando Morfie se mete ahí la está siguiendo ahí la está ahí la está acá adelante es una maravilla hay camaritas baratas tipo web lo que se mueve la imagen es como el que pusieron en ese leque marciano pues ya lo último y los controles bien y el enfoque de esas cámaras y eso que hagan y también el cambio El talento, los equipos de análisis técnicos que te llegan para ti, es muy difícil. Espectrógrafos de todo el poder aire, lo más nuevo en tecnología. Me pareciera la calidad emocional. Pero ya hubo algo en Marte. Vamos a apagar esta. Vamos a apagar esta. Bueno, Marisol. Ah, pero no quería hacer cueñas, ¿no? Sí. Ah, yo no la mente. Piense en cualquier cosa y no me diga aquí, lo que usted quiera. Y yo escribo aquí exactamente lo mismo. ¿Me dice cuándo? Ya. Lo que usted quiera, no me diga. Yo aquí escribo exactamente lo mismo. Después le enseño cómo se hace para que usted lo haga en la Facultad de Psicología. Lo puede mirar aquí o lo puede mirar allá, como quiera. Quiero mirarlo ya. Si quiere mirarlo ahí sí. Dice exactamente lo mismo. ¿Cómo me vio? ¿Yo qué puedo extrasensorial el que tengo yo? Sí. Bueno, Marisol, cierra los ojos. Abloja el cuerpo, suéltalo. Vamos a hacer hiperventilación para aumentar el volumen de aire en tus pulmones y por consiguiente el nivel de transferencia de oxígeno a tu sangre. A medida que tu sangre se vaya hiperoxigenando y comience a circular así por tu cerebro, poco a poco comenzaréis a sentir sensaciones extrañas. El oxígeno repotenciará tus funciones cerebrales y podrá recordar eventos olvidados, revivir emociones, sentimientos diversos, miedos. Lo que suceda va a ser motivado por tu respiración. En la indicación que te daré, no importa que yo me adelante o atrase, lleva a tu ritmo, aunque no coincida con lo que estoy diciendo en ese momento. A la primera vez, aspira aire lentamente, poco a poco llena tus pulmones. Cuando sientas que se han llenado, dejas el aire ahí un momento, mientras cuentas mentalmente uno, uno, y lo liberas lentamente. A la segunda vez, vuelves y tomas aire lentamente. Poco a poco llenas los pulmones y lo retienes dos. uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres, tres. Tomas aire lentamente y lo retienes tres. Uno, dos, tres. Y lo liberas lentamente. A la cuarta vez. Vuelves y tomas aire lentamente. Y lo retienes cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y lo liberas lentamente. Ahora a la quinta vez. Tomas aire y lo retienes cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración siente esa sensación más profunda. Más profunda. Puedes recordar o sentir un momento triste, una relación, un miedo. Lo que venga a tu mente, vivencialo. Recuérdalo. Siéntelo. Y esa sensación que estás sintiendo, te lleva cada vez más profunda. Más profunda. Ahora voy a contar hacia abajo, desde cinco hasta uno. Y con cada número, esa sensación te lleva más profunda. Más profunda. Más profunda. Al llegar a uno, estarás muy profunda. Más profunda. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Tres. Uno. Profunda. Profunda. Muy profunda. Tres. 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 Gracias. Eso que estás recordando es de día o de noche. Y vas cada vez más profunda, más profunda. ¿Qué estás recordando? Dime eso que estás pensando. Ahora voy a contar desde uno hasta cinco. Y permite que a tu mente llegue algún momento que te haya afectado en tu vida. Al llegar a cinco, ¿me lo dices? Uno. Dos. Recuerda o siente algo que te haya afectado. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Ya estás ahí? Tú puedes hablar. Y cuanto más hables, más profunda irás. Dime lo que estás pensando. Cinco. 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 Ahora voy a contar. ¿Qué me haces así? Pues sí, estoy pensando en mi mamá. Estoy pensando en mi mamá. Tengo a mi mamá ahí. Y a la cara de Diana. Siempre Diana está ahí. ¿Y quién es Diana? A la amiguita. Ajá. ¿Y qué están haciendo? No, solo los recuerdo, solo los recuerdo y ya. ¿Y te causa tristeza? ¿Te causa qué sentimiento? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se llama tu mamá? Isbelia. ¿Cómo? Isbelia. ¿Imperia? Isbelia. ¿Imperia? 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 ¿Tu mamá te o no creemos raro? ¿Imperia? Isbelia. ¿Imperia? No, yo voy a decirle mamá. Voy a contar de una a tres y cambias con mamá. Quiero hablar con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Uno, dos, tres, cambia. Doña mamá, ¿cómo es la relación con su hija Marisol? ¿Es buena o mala? ¿Usted quisiera que Marisol la perdone algo hoy? ¿Qué? Ahora vuelve a cambiar otra vez. Piensa como Marisol. Ahora que besa ella a tu mamá, ¿qué sentimiento te da? Mucha tristeza. ¿Puedo saber por qué te da tristeza? Porque ella le ha tocado sufrir mucho. Ajá. Ajá. ¿Y tu papá dónde está? No lo sé. No lo sé. Ajá. 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 deja que llore hasta la última lágrima lloro muchas ganas de llorar pues no se las aguante que eso es gratis llore bastante llore duro si quiere hay cosas que uno tiene ganas pero no las puede hacer tengo ganas de ganarme la lotería tengo ganas de ganarme el baloto no lo puedo hacer pero llorar si tiene ganas no lo aguante ya salieron todas las llenas hagamos de cuenta que tú tienes una fiesta en el retiro hoy por la tarde has invitado a tus compañeros está todo listo y va a ser en el patio llevamos dos semanas de verano y resulta que faltan dos horas para la fiesta y se acaba de largar un aguacero grande está lloviendo ¿podemos cambiar el aguacero? no ¿podemos cambiar el clima y hacer que salga el sol? no ¿qué podemos cambiar? la actitud con la cual estamos vivenciando eso miremos diferentes actitudes primera y fue puta yo soy muy de malas dos meses de verano y hoy que voy a hacer yo la fiesta que faltan dos horas empieza a llover no, 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 no me está pasando lo mismo que le pasó a ese juez de línea en el estadio 32.000 espectadores 22 jugadores un árbitro y ese hijo de madre golondrina tiene que poposear encima de mí así estoy yo de malas no, ya no voy a hacer fiesta llamen a todos que no vengan no, qué huevita vida esta pues no me traigan comida que no quiero ni almorzar ya le dañó la fiesta a todos se la dañó ella actitudes ¿eh? se largó yo y tanto de que no llovía mira esos muchachitos como están jugando allá afuera en la manga se están resbalando por esa manga con un cartón y así me resbalaba yo cuando era muchachito se están mojando en la lluvia mira, resbalando en el pantano ¿cuánto hay que le me pantaneo? eh faltan dos horas para la fiesta yo voy para ese pantano con los muchachitos para la manga a recordar mi niñez y se fue a la hora escampó entonces ya tiene anécdota para contar viene se baña con agua caliente y por la tarde está haciendo la fiesta o sea que disfrutó hasta la lluvia opción tres me da pues el alba llover a punto de la fiesta yo voy a ir a ver televisión como no le gusta mojarse en el pantano se fue a ver televisión al rato escampó pero tiene anécdotas para contarnos no tiene ninguna opción cuatro no ha escampado donde voy a hacer la fiesta en el patio en el patio cubierto o en el comedor y la hizo entonces mira como un mismo hecho que no depende de nosotros cambiar si podemos visualizarlo con diferentes actitudes que no puedes cambiar al zumbapico tu papá genio y figura hasta la sepultura y aunque la mica desea la vista en mica se queda ya no hay manera de cambiar eso es lo que te tocó cuando hicieron la repartición de papás puedes cambiar a tu mamá tampoco esa fue la que te tocó que si puedes cambiar la actitud vuelve a eso en ese momento en el que estás viendo a tu mamá a tu hermanita y observa si quisieras cambiar la actitud o mira si hay algo que puedas modificar no ves nada maravilloso ya se borró al no verlo ya no te afecta ya entendiste a nivel de espíritu que eso no depende de ti cambiarlo ahora con ese amor que está empezando a brotar en el corazón vea otro momento que antes te hubiera afectado cuento de uno a cinco y si lo hay aparece uno ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? un niño en la escuela me dice que soy muy feo ¿quién te está diciendo eso? un niño que maravilla ¿y cuántos años tiene ese genio? no sé como trece vea es un genio precoz con trece años y ya sabe así de arte ya sabe distinguir qué es bello y qué no qué maravilla yo quisiera llevar a ese niño a las distintas épocas de la humanidad a ver qué me dice cuando vea a esas mujeres griegas sin brazos allá en Milo allá donde vive la Venus no tienen brazos y los griegos consideran que son muy lindas yo quisiera ver a ese niño cómo ve esas mujeres sin brazos quisiera llevarlo a la época del Renacimiento cuando los grandes pintores elegían mujeres gorditas obesas como lo máximo en belleza y eran las modelos para todas esas pinturas yo quisiera ver qué dice ese niño quisiera llevarlo al parque de Berrío a que vea la gorda de un tal señor Botero a ver qué dice ese niño si le parece fea o bonita por lo menos a los turistas que vienen aquí a la ciudad les parece muy bonita y a Botero como que también porque todas las modelos que escogen son así gorditas y negritas porque esa que en el parque de Berrío es gorda y negra yo quisiera llevar ese niño a las pasarelas de moda de hace unos pocos años donde eran los fabricantes de vestidos los que escogían a las modelos y por qué porque es que ahora tiempos en el Renacimiento las modelos usaban en aguas vestidos largos macenaguas corpiños más blusa y eso gastaba mucha tela y estaban ganando muy poquito dinero los fabricantes de ropa para mujer y uno no esto hay que cambiarlo pero rapidito entonces cambiaron el perfil de las mujeres bonitas y escogieron anoréxicas a esas que se les pueden contar los huesos entonces yo quisiera ver qué dice ese niño quisiera por lo menos saber en qué escuela de arte estudió pero antes de hacerlo te voy a hacer una pregunta imagina que yo te digo Marisol como estás de rica me enteré anoche que te ganaste el baloto definitivamente usted que va a hacer con tanto dinero ¿me lo crees? no oiga Marisol pero usted fue que estuvo en el África en un paseo vino muy quemada definitivamente yo hasta la confundí con un mico con un chimpancé lo negra que la vi y ese pelo churrusco ¿me lo crees? no me lo crees oiga Marisol definitivamente busque algo que le estire porque usted el único puesto que le veo es enana del circo definitivamente usted se siente en una moneda y le quedan los pies colgando ¿me lo crees? entonces a ese niño ¿por qué sí le creíste? un niño de apenas 13 años yo sé por qué le creíste ¿quieres que te lo diga? por boba porque es que para la bobada no han inventado pomada y en el retiro no es en la única parte donde hay niñas bobas también las hay en Medellín las hay en Santa Marta y en Coveñas es que un niño que dice una cosa y se la cree de primero y yo que le dije como cinco y no me creyó ninguna entonces a la que hay que perdonar es a Coveñas por boba ¿la perdonas? o dejamos que siga así bobita no entonces perdonémosla vámonos 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 fuera ahora donde está esa bobada coloca perdón aceptación amor alegría y ahora con ese amor en tu corazón vuelve otra vez a ese momento en el que el niño va a decir algo yo quiero ver que dice dime que está diciendo el niño no lo sientes no lo sientes búscalo si se fue búscalo que va a estar por ahí en el recreo yo quiero ver ¿qué dice? se fue se fue no lo sientes no lo sientes no lo sientes no tenía importancia lo que él dijo vea lo que se va ahora con ese amor que se está riendo se está riendo acércate a él a ver qué dice y esa risa que él tiene es contagiosa porque hay risa que es contagiosa no es contagiosa ah bueno entonces no necesitas tomar ningún antídoto para esa risa ¿cómo te sientes? bien bien ahora con ese amor en tu corazón ve profunda a otro momento que antes te hubiera afectado cuento de una cinco y aparece no es no es no es no es no no Es una prima Y yo tenía las medias rotas Las medias veladas Que mamá me cosió Una batica Y yo estaba con las nubes Y a pesar de que miren y se ríen Dice que yo dormí afuera ¿Eso dijo? Por unas medias rotas te dijo eso ¿Cómo se llamó tu prima? Lenny Lenny, quiero hablar con ella Permítele que se exprese a través de tu mente Uno, dos, tres, cambia Lenny, tu primita Marisol ¿Tiene las medias rotas? ¿Sí o no? Lenny, tu eres prima de Marisol ¿Eres prima o no eres prima? Para yo saber Lenny, tu le dijiste algo a Marisol ¿Qué le dijiste? Déjame un momento con Marisol Marisol, Lenny no quiere hablar ¿Qué te dijo? ¿Qué? No puedo ver nada Solo le veo el rostro a ella Solo le ves el rostro Si te hizo sentir inconscientemente mal ¿La perdonas? ¿Qué sucedió? Sí ¿Sí qué? ¿Sí, señor? Sí, la perdonó Bien Entonces perdónala Y en ese espacio coloca cosas lindas Cuando estabas aprendiendo a saltar el lazo Subiendo a ese árbol Cargando esa primer muñeca que te dieron ¿Qué colocaste? Cuando aprendí a nadar Cuando aprendí a nadar Bueno, es que aprender Me siento muy contenta Y estoy viendo cuando me tiro a la piscina Estoy viendo cuando me tiro a la piscina Y paso rico Paso rico Entonces deja que esa alegría llene y rebose Todos los músculos de tu cuerpo Todas las fibras, todas las células Aprovechando que estás en vestido de baño Yo quiero que vayas y busques un espejo Ojalá un espejo grande Donde te veas bien Completa De abajo a arriba No No ¿Qué no te gusta de ese cuerpo que estás viendo? No quiero ver ¿No te quieres ver? Ah, eso tiene solución Yo le voy a pedir al universo Que te dejes ciega Y así no te puedes volver a ver nunca Qué rico que ya no te ves Entonces voy a pedir permiso al universo Ya que no quieres ver Esos ojos los necesitamos para otra persona Que sí quiera ver No tienes problema Ya puedes pasar por los espejos Puedes pasar por las vidrieras Y como no te ves Ya no hay ningún problema Entonces voy a pedir permiso al universo Para que te dejes ciega Ya Eso solo lo necesitamos para otra persona Ya puedes seguir allí en la piscina Pero no podrás ver a los otros Pero por lo menos sientes el agua No eres la primer ciega que se baña en la piscina Y caminar por las aceras Ya es más fácil Porque ya las han hecho especiales Uno con un palito va tocando Eso aprendes a manejar palito No, no, no Porque si no querías ver el cuerpo Que el universo te prestó Porque es prestado Eso no es tuyo Si estaba pensando que era suyo Bájese de esa nube Porque se lo van a prestar Apenas por 50 años más Dentro de 50 años Se lo piden otra vez Es prestado Entonces si uno no quiere ver Lo que le prestaron El universo le dice Bueno, entonces para que esa función Anulémosla Eso es como darle dientes Al que no quiere masticar Entonces, ¿qué hacemos? Quitemos los dientes ¿Cómo te sientes allí de ciega? ¿Ya estás aprendiendo a moverte? ¿A caminar? Yo estoy viendo gente ¿Ah? Yo estoy viendo gente ¿Y cómo la ves? ¿Fea o bonita? A ver, la piscina moviéndose ¿Los veo en la piscina moviéndose? Yo quiero que mire Si ahí en la piscina Hay una negra fea Bañándose No ¿No la ves? Pero búscala Porque a mí me dijeron Que había una negra fea Bañándose en la piscina Creo que se llama Es algo así muy parecido a Coveñas Búscala ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, como que el universo No me entendió Y en vez de dejarla ciega La hizo Eso fue transparente Busca a ver si Que fue que el universo La hizo transparente En vez de ciega Está ahí en la piscina Porque yo sé que ya estaba bañando No, no la ves No, no la ves Vio lo que yo decía Transparente Entonces buscas A ver si hay un vestido de baño Que parece que se mueve En el aire solo Si hay un vestido de baño Que es en el aire Así se mueve Es porque es ella Solo que no la vemos Porque ella es transparente No, yo estoy en un árbol ¿Me repites? No, no ¿Ves un árbol? Que Que lo mueve Porque hay el viento ¿Un árbol que lo mueve el viento? Yo solo veo Una rama ¿Una rama? Ya no veo Ya no veo la gente Ya no veo la gente ¿Qué pasaría con esa negra fea? ¿Para dónde se iría? Una tal Marisol Yo voy a buscarla A ver qué pasó Marisol ¿Estás por ahí? ¿Estás transparente? Sí No veo nada Sí Quiero que vayas a un espejo A ver si te ves transparente Muy buena No ves nada Si el universo permitiera Que volvieras a recuperar tu color Tu forma Tu figura ¿Aceptarías? ¿Volverías a hacerla de antes Si el universo autoriza? Sí Bien Entonces voy a pedir permiso al universo Para hacerlo Ya me lo concedió Voy a contar de una a tres Y vuelves a recuperar otra vez tu cuerpo Uno, dos, tres Verifiquemos si ya lo recuperaste Busca un espejo Y te observas en él No, yo no me veo Yo veo un animal ¿Lo repites? Veo un animal Veo un animal Un animalito que Hay muchas telarañas Hay muchas telarañas Que estoy viendo Y yo no puedo ver más ¿Y esas telarañas te asustan o no? Me da miedo ver mucho ¿Te da miedo ver muchas? Sí ¿Y es que cuántas hay? Muchas Entonces mira de a poquitos Mira primero un rinconcito de telaraña Y ves poquitas Luego otro rinconcito y ves poquitas ¿Ya lo hiciste? Ahora sí quiero que busques el espejo Yo ya sé cómo son las arañas Pero yo quiero ver cómo eres tú ¿Cómo te ves? ¿Fea o bonita? ¿Ah? No te ves O sea que sigues transparente todavía O sea la mujer invisible ¿Quieres seguir así invisible? No Entonces dile al universo Que por favor te devuelva otra vez tu figura Que ahora sí la quieres ver Yo voy a poner tus manos en tu corazón Para que te envíes mucho amor Y el universo te concede ese deseo ¿Te lo concedió? Estoy latiendo ¿Me repites? Estoy latiendo mucho Estoy latiendo mucho ¿Sabes qué? Eso es lo que te diferencia De una estatua Los latidos Eso es lo que te da vida En el universo hay mucha materia Cantidad de toneladas de roca Flotando en el cosmos Y de toda esa cantidad de materia No sabemos cuánta Pero es muy poquita Comparativamente La materia elegida por el universo Para tener vida Para tener latidos Para tener sentimientos Para tener ojos Tú eres parte de esa materia privilegiada Que tiene la capacidad de verse a sí misma Eres especial Eres un regalo del universo Rocas que no se ven a sí mismas Hay cantidad en el cosmos Planetas y planetas No Disfruta ese regalo Disfruta eso tan especial que tienes Mira ese cuerpo ¿Tú crees que es cualquier cosa Algo que el universo En su inmensidad escogió Para que fuera único Diferente a todo el resto De masa De materia Cualquier cosa no es Es algo muy especial Entonces siente esos latidos Que es lo que te diferencia De un cadáver Es lo que te diferencia De una piedra Es lo que te diferencia De una estatua de mármol Ahora si te quieres mirar A ver cómo te ves Te acompaño Y vamos juntos Bien Ahora si vamos a un espejo No hay muchas ramas moviéndose ¿Me repites? Hay muchas ramas moviéndose Pues no busques ese espejo Que está ahí detrás de las ramas Busca uno que esté más cerquita ¿Ya la encontraste? ¿Ya la encontraste? A ver a dónde encontramos un espejo Busca un baño Que en todos los baños Hay espejos ¿Ya la encontraste? ¿Ya la encontraste? No Entonces ve a la piscina Y aproveche el espejo del agua Obsérvate en el agua En el reflejo de la piscina Sí Sí ¿Cómo te parece esa belleza? No El agua se mueve El agua se mueve Y cuando logras verla ¿Cómo te parece? ¿Cómo una sirena? No Entonces busca un espejo Yo sé que por ahí hay Búscalo Yo le voy a prestar un espejo ¿Ya la encontro? Bien Te la voy a prestar un Voy a contar de una a tres Y vas a abrir los ojos Y te vas a observar En este espejo Que tengo aquí Uno Cuando abras los ojos Te voy a entregar un espejo Y es un espejo mágico Es el espejo que utilizaba La bella durmiente El espejo a la que ella le preguntaba Espejito, espejito Dime quién es la más hermosa hoy Entonces prepárate Cuando llegue a tres Vas a abrir los ojos Te voy a entregar el espejo Que utilizaba la bella durmiente Quiero que te mires en él Uno Dos Tres Abre los ojos Tómalo Observate Entonces pregúntale Recuerda que ese espejito habla Porque es el que utilizaba La bella durmiente Pregúntale que quién es La más bella del retiro ¿Qué te dijo? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es la más bella del retiro? Dime eso que te dijo ¿Yo por qué oí una cosa distinta? ¿Yo por qué escuché Marisol? ¿Qué tiene el ser en los oídos? Vuelvele a preguntar Que yo estoy escuchando ¿Qué te dijo? Nada Aquí lo que tenemos es una sordal Yo le recibo el espejo Y cierra los ojos Ciérralos Ahora quiero que vayas profunda Muy profunda A una vida en la que hubiera sido Hombre o mujer Bonita Tú eres espíritu Y no hay fronteras De espacio ni tiempo Ve muy profunda Tus vidas pasadas Y encuentra una en la que haya sido Bonito o bonita Contaré de una cinco Y te ubicas allí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Este es día o de noche De día De día ¿Ayer eres hombre o mujer? Mujer Soy mujer ¿Y cómo eres? Cabello negro largo Cabello negro largo Muy blanco Muy blanca Tengo un vestido blanco Tengo un vestido blanco Tengo un vestido blanco blanco Un collar de perlas en la cabeza Un collar de perlas en la cabeza ¿Y cómo te llamas allí? ¿Y cómo te llamas allí? Lucy Lucy Lucy, ¿qué edad tienes? Veintidós 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 ¿Eres casada o soltera? Estoy sola Soy sola Lucy, ¿eres feliz? No No Por la forma que estás vestida Veo que eres rica ¿O me equivoco? Sí Sí ¿En dónde vives? Inglaterra Inglaterra Lucy, ¿me podrías hablar en tu idioma? Háblame de ti Lo que tú haces en un día Lo que comes Cómo es el lugar Con qué se iluminan por las noches Pero me lo dices todo en tu idioma Estoy parada Estoy muy conmigo Lucy ¿Ustedes en las noches con qué se iluminan? ¿Con qué lucí? ¿En la vela? Con velas ¿Y vives en el campo o en alguna, como dijéramos, población? ¿Me veo en un cuarto? En un cuarto me veo ¿No sales de ese cuarto? No Lucy, ¿por qué no? Sí, estoy sola Estoy sola Lucy, te voy a hacer una pregunta ¿Tú estás con Marisol? Sí ¿Llevas mucho o poco tiempo con Marisol? Poco ¿Puedo saber por qué estás con ella? Sí Sí ¿Por qué? Lucy, ¿eres tú quien inconsciente o conscientemente ha inducido en Marisol ese sentimiento de aislamiento? Lucy, ¿eres tú? Lucy, ¿sientes que estás en la oscuridad? No No Lucy, quiero que vayas al último día de esa vida a ver cómo murió tu cuerpo Estoy en una cama Estoy en una cama ¿Hay alguien contigo? Sí Sí ¿Quién está contigo? Sí No lo puedo ver Son varias personas Son varias personas ¿De qué estás muriendo? Sí Respóndeme, Lucy Respóndeme, Lucy Respóndeme, Lucy ¿Tú quisieras que Marisol te perdone algo hoy? Para ustedes el tiempo allí no cuenta pero para nosotros aquí en este plano material sí 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 Sé que estás muy bien Lucy ¿Tú quisieras que Marisol te perdone algo hoy? Sí ¿Me respondes? Marisol, todo lo que Lucy diga me lo dices inmediatamente ¿Qué estás diciendo? Se está riendo ¿Ah? Se está riendo mucho Se está riendo mucho ¿Pero es risa sana o es risa de burla? Risa bonita Risa bonita ¿Quisieras entonces contagiarse? ¿Contagiarte tú de esa risa bonita? Observa si es risa contagiosa Eso Contágiate de esa risa Lucy ¿Tú que eres alegre? ¿Tú que te estás riendo? Quiero que me respondas una pregunta ¿Cómo te parece físicamente Marisol? Marisol ¿Qué dijo? Marisol Marisol ¿Qué dijo que te hizo reír? ¿Qué dijo que te hizo reír? Picarona ¿Por qué no me quieres decir? Aunque yo ya me imagino que te dijo Te voy a hacer preguntas ¿Dijo que eras fea? No No ¿Dijo que eras bonita? Dijo que eras espectacular No ¿Entonces qué dijo? Solo se ríe Solo se ríe ¿Y qué entiendes con esa risa? Como si nos conociéramos Como si fuéramos amigas Es como si fuéramos amigas ¿A una amiga le crees lo que te diga? No ¿No le crees a una amiga? ¿Y a una enemiga? ¿A esa sí le crees? No ¿Entonces a quién le crees? Te hago una pregunta ¿Tú crees en Jesús? ¿A ese sí le crees lo que te diga? ¿O tampoco? A él sí Entonces Marisol Pregúntale al maestro ¿Cómo te ve la tía? ¿Qué te digo? ¿Está ahí el maestro? Sí ¿De qué color es? Blanco Blanco Dile al maestro Con rayas negras ¿Ah? Con rayas negras ¿Me repites? Blanco con rayas negras ¿Blanco con rayas qué? Negras Dile que muchas gracias Pero que siga su camino Que siga su proceso Ese no es Jesús Dile que muchas gracias Pero que siga su camino Hacia la luz Hasta que esas rayas negras Se disuelvan Búscalo Que él debe estar ahí Es completamente blanco Se mueve ¿Ah? Hay una cosa que se mueve ¿Hay una cosa que se mueve? ¿Qué color? Es una cosa que me marea Me marea Parece que te van a llevar profundo A otra dimensión Déjate llevar Te van a trasladar a otra dimensión ¿Veca? ¿Veca es una cosa que se mueve? ¿Veca es una cosa que se mueve? ¿Vaca C feast ¿Veca es una cosa que se mueve? que la programación que tiene es muy fuerte ¿se programó? ¿ya estás allí? ¿a dónde te llevaron? ... ... ... la terapia needed ayer a una niña al retiro y fue muy bonita pareció a lo de Yuy el maestro le dio la sanación también de la vista ahí está ahí abajo dificultad para ver sin lentes ¿qué edad? ¿qué edad? veintipico de años también y fue muy bonito porque fue un maestro budista de la India 16 años, pero monje y los ancianos monjes le dieron el poder de sanar ¿y es el maestro de él? no pude identificar bien si era el maestro ni ellas pero fue a ese momento se dio la comunicación ya estás ahí ¿ya llegaste a donde te van a llevar? hay un bosque hay un bosque solo puedo ver el cielo en un círculo ¿solo puedo qué? ver el cielo ¿solo puedo ver el cielo? en un círculo ¿en un círculo? ¿y alrededor hay árboles gruesos que se mueven? ¿solo puedo ver el cielo en un círculo? ¿solo puedo ver el cielo ¿solo puedo ver el cielo en un círculo? ¿solo puedo ver más allá ¿De esos árboles gruesos? Sí. Un cielo muy brillante. Un cielo muy brillante. ¿Esa visión de ese cielo brillante te da paz? Sí. Sí. ¿Qué consideras que te quieren mostrar con eso? Sí, quiero estar tranquila. Probamos a ver si ya estás tranquila. ¿Te aceptas así como eres? Sí. Sí. Entonces envíale mucho amor a todas las células de tu cuerpo, a todas las fibras, a todos los músculos, a los huesos. Dile que lo amas y que lo aceptas así. ¿Te lo hiciste? Sí. Quiero probar. Necesito estar muy seguro. Allí en ese bosque debe haber un espejo mágico. Búscalo. No. ¿Por qué te desegures el bosque de la fantasía? No. Quiero que encuentres un espejo. No. No creo que... dale contraste busca lo que hay de estar ¿o quieres que te entregue el que yo te preste hace rato? me estoy viendo en el agua ¿cómo te ves? ¿cómo? muy rara que hace mucho no te veías en un espejo veo muchos peces nadando ¿me repites? veo muchos peces nadando te veo feliz te veo un rostro radiante una sonrisa espectacular ¿y tú cómo te ves? ¿qué estás viendo que te da risa? es pececitos que brincan y dan grises y el agua está muy transparente hay muchas flores bonitas y hay batas hay árbol están son muy partes ajá están ligados que maravilla ya se vio en el agua ¿cómo se vio? me pregunta mi amigo ¿cómo te ves? ¿se le puedes contestar? estoy desnuda ¿ah? estoy desnuda ¿qué? estoy desnuda estoy desnuda me gusta jugar con el agua me gusta jugar con el agua ¿y cómo te parece ese cuerpazo? bonito ¿tengo el cabello largo? ¿tengo el cabello largo? muy lindo ¿pero estoy sola? ¿lo repites? estoy sola estoy sola es un lugar con unos peces es un lugar con unos peces ese lugar te inspira amor pues permite que ese amor impregne todas las fibras de tu ser todas mientras tú estás allí llenándote de todo ese amor de toda esa paz de toda esa felicidad le voy a mostrar algo a Carlos Ernesto la mentira ahora es pañita mentira te estoy viendo una sonrisa espectacular ¿cómo te sientes? muchos pajaritos muchos pajaritos muy bien muchos pajaritos voy a hacer una prueba voy a contar de uno a tres y vas a abrir tus ojos del cuerpo físico que tienes y te vas a ir a observar en un espejo yo quiero ver cómo te ves cómo te visualizas entonces prepárate que va a contar de uno a tres abrirás tus ojos y te podrás poner de pie y caminar hasta donde esté el espejo luego regresas y cuando yo te diga profunda continuarás muy profunda pero ahora prepárate que te vas a abrir un espejo uno dos tres abre los ojos te puedes poner de pie y yo voy a traer quiero enciende la luz como te ves con los ojos muy brillantes ¿cómo te parece esa imagen que estás viendo ahí? muy mal ¿bonita? ay sí mis ojos están muy brillantes están bonitos están bonitos qué maravilla tengo mucho sueño ¿me repites? tengo mucho sueño bien bien entonces regresa regresa a la silla duerme profunda muy profunda y regresa y regresa otra vez a ese bosque con ese lago los pájaros mariposas y te sientes muy feliz y te sientes muy muy feliz allí disfruta de esa felicidad que te envuelve te cubre te llena pero estoy sola pero estoy sola ¿me repites? estoy sola ¿estás sola? sí ¿y cómo te sientes? estoy feliz pero quiero tener a alguien feliz pero quiero tener a alguien a ratos veo a alguien a ratos veo a alguien pero no sé quién es a ratos veo a alguien pero no sé quién es si está otra vez en el sol ¿me repites? a ver si está otra vez en el sol ya fue y se miró en el espejo y se vio muy bonita y está otra vez en el bosque a veces se ve sola pero a veces ve a alguien ahí entonces está tratando de ver quién es ¿me repites? está eso ¿puedes hablar más fuerte para escucharte mejor? está desnudo también tiene el pelo hasta el cuello ¿es alguien que tiene el pelo hasta el cuello? ¿te inspira amor? ¿qué sensación te inspira a verlo? alegría alegría pregúntale qué relación tiene él contigo ¿qué te dijo que te hizo reír? me abraza dice que tengo el cabello lindo ¿me repites? tengo el cabello lindo me dice que tengo el cabello lindo estamos jugando con el agua estamos jugando con el agua hay muchos pececitos hay muchos pececitos que me hacen cosquillas ¿eres feliz? hay muchos pajaritos hay muchos pajaritos ese lugar es muy bonito ¿me repites? ese lugar es muy bonito ese lugar es muy bonito es como un lago y hay muchas flores y muchas matas ¿es un lugar? hay muchas flores ¿y muchas qué? muchas matas muchas matas muchas plantas ¿has visto un lugar parecido a ese aquí en la tierra? no ¿el paisaje a lo lejos como es? ¿hay montañas? sí ¿las montañas son como las que tú conoces? no ¿qué tienen de distinto esas montañas? como azules son como azules el sol brilla mucho ¿y brilla mucho? el sol brilla el sol brilla mucho el cielo es muy lindo ¿alguna vez en la tierra has visto el sol con un brillo parecido a ese? sí sí ¿por qué estás tan feliz? estoy jugando con el agua estoy jugando con el agua me veo muy lindo tengo un pelo muy lindo tengo un pelo muy lindo solamente el pelo el cuerpo también el cuerpo también pregúntale a decir que estoy jugando contigo que si es tu maestro es mi amigo es quien es mi amigo es mi hermano en la vida actual ¿quién es un hermano como ese? no es mi amigo no es mi amigo ¿qué te dijo que te sorprendió? él me quiere pero yo no lo quiero a él me está diciendo que él me quiere pero yo no lo quiero a él me haces acordar de las palabras de Jesús cuando alguien dijo yo no creo en ti pero el maestro le respondió pero yo en ti sí estamos jugando estamos jugando con las palmas me dio un beso ¿me repites? me dio un beso parece que ya está llegando el momento de la despedida el momento de regresar nuevamente a la tierra ¿qué está sucediendo? estamos jugando con el agua ¿me repites? estamos ahí jugando con el agua estamos ahí jugando con el agua dice que tú eres muy linda ¿me repites? dice que soy muy linda dice que tú eres muy linda que soy transparente dice que soy transparente que soy transparente que soy transparente como el agua que soy transparente como el agua eso me gusta mucho y eso me gusta mucho que tengo lindos sentimientos que tengo lindos sentimientos que soy muy linda que soy bonita que soy transparente como el agua ya no estoy viendo nada ya quiero abrir los ojos y ya quiero abrir los ojos abrirlos ¿cómo te sientes? bien quiero que te vayas a mirar allí en un espejo tengo mucha risa ah, qué rico la risa, remedio infalible venga pues mirese en ese espejo a ver Carlos, el cable ¿qué hora es? aquí en el espejo ¿qué hora es? un espejo, venga mirese volteame el monitor me veo con los ojos muy bonitos tengo unos ojos muy bonitos sí ya me da risa ¿ah? ya me da risa me da risa ¿y cómo te sientes? bien me siento tranquila a ver Carlos el cable cuente pues la experiencia ¿cómo te sientes? bien me siento muy bien me siento muy tranquila ¿qué diferencia hay entre la Marisol de este momento y la Marisol de hace tres horas? me siento mejor me siento mejor me acuerdo me acuerdo que me viene el agua me viene muy bonita y con el cabello elada con un payaje muy bonito con los árboles matas y están moviendo con el viento y el sol brillado y había un cielo muy lindo y hay otro como un lago pues el agua pero no era muy grande y había muchos peces tú permites compartir esta experiencia qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo 11 de agosto del año 2012 medellín colombia con una persona que vino de una población que llama el retiro que está a cuánto tiempo en medellín 45 minutos en automóvil en coche bueno suspendemos aquí bueno vamos a escuchar un testimonio acerca de marisol la persona que hace algunos días sanó su rechazo a mirarse en los espejos cuéntanos cómo has visto marisol es otra persona si es una persona ya no se siente fea como decía ella o ya no le duele que le digan que es linda porque ella decía que le decían que era linda y que ella no creía que ella le daba rabia que le dijeran que era linda es otra persona completamente y yo he visto una evolución muy grande con la familia de ella con la mamá con el hermano más que todo y ella se siente feliz pues uno la ve como radiante como que es otra persona es otra persona y cuánto tiempo hace que le hicimos esa terapia así tres semanas sí tres y carlos ernesto cómo la ha visto realmente marisol ha cambiado mucho uno conversaba con marisol, ella era de pocas palabras, bajaba la vista ahora es sonriente todo el tiempo, llena de energía ya las conversaciones con ella son largas, fluidas, coherentes vive feliz el trato con la demás gente, todo el mundo ha dicho que ha cambiado cantidades ha tenido un influjo bastante fuerte en la facultad de psicología de la Universidad Católica de Río Negro porque ella, allá se dieron cuenta de su cambio entonces le averiguaron y ella apuntó su caso, su historia delante de mucho grandes compañeros y había profesores y eso ha impactado mucho que esta gente se diera cuenta que la hipnosis es una herramienta muy importante en psicología sobre todo muy rápida en resultados y definitivos ella dice que está feliz, que se siente otra persona y todo el mundo en la biblioteca donde trabaja, en su casa y demás dan fe en el cambio tan impresionante un día para otro día y para eso fue suficiente una sola terapia de dos horas y media una terapia de dos horas dos horas y media bueno muchas gracias hoy es septiembre 18 del año 2012 Medellín, Colombia, Aurelio Mejía, hipnosis clínica a continuación vamos a escuchar un testimonio de alguien ha llegado a una persona que atendimos aquí ya hace más de un mes sí entonces qué nos puedes decir de ella, cómo se llama Marisol no recuerdo el apellido Marisol pero con un problema de autoestima muy grande una mujer muy bella en todo sentido y tras la terapia es impresionante el cambio que ha tenido yo trabajo con ella, trabajamos en una biblioteca y centro comunitario rural que se llama Laboratorio del Espíritu entre el retiro y la ceja con indicción del retiro pero Marisol ha cambiado impresionante es una mujer muy segura ahora reconociéndose a sí misma, sus valores, su fuerza la seguridad con la que habla la seguridad con la que va por el mundo la manera como se mueve ahora no sólo en la biblioteca y en el trabajo con los usuarios sino cómo ha asumido su vida ahora nos tiene muy impresionados pues gratamente impresionados porque además siempre hemos sabido que es una mujer de una belleza total y ahora la vemos mucho más plena, más realizada se refiere a la persona que tenía dificultad para mirarse en un espejo que nunca lo hacía porque desde niña en la escuela le han dicho que era muy fea entonces ella se bloqueó con los espejos pero estaba ya como, te diste cuenta estaba ya en un, es decir, en un proceso casi que patológico ante la imposibilidad de mirarse a un espejo y se encerraba en el baño a llorar y eso le estaba ocasionando ya problemas en la universidad porque estudia psicología y yo creo que esto que hizo acá pues con vos Aurelio en eso como herramienta de psicología ella está estudiando psicología ingresa a recibir pues este tratamiento cambia radicalmente para bien en todo sentido y ahora en su estudio va a poder contarle a los demás también de hecho ya con todo este proceso en su clase y la profesora como que le decía no pues venga, usted ya es la profesora venga acá y se sonreían un poco alrededor de eso pero fue con tal seguridad de hablar que no podía tampoco hablar en público por esa conciencia que ella tenía de sí misma tan deplorable pues como se veía y muchos ni sospechaban eso ahora algunos profesores del laboratorio decían pero como Maris es una niña tan bonita estaba sintiendo y pensando eso impresionados viendo la regresión esta regresión a la que él se refiere está en Youtube la pueden mirar Marisol la fea la llamo yo no se miraba al espejo entonces en este momento este testimonio es dado hoy 8 de octubre del año 2012 para que hagan cuentas cuánto tiempo se le hizo la terapia a Marisol muy bien bueno muchas gracias con mucho gusto gracias 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 gracias